El alcalde José Bolívar Castillo habló de un incumplimiento por parte de la empresa concesionaria a varias cláusulas del contrato de fotomultas. Así resolvió dar de baja los cobros realizados a los infractores desde que entró en vigencia el sistema. He decidido que se reintegre todo lo que se ha cobrado por multas. Yo sé que esto es una pérdida para el municipio de Loja, que es el que llevaría el 55% de esto, pero le he dicho a la compañía que tiene que cumplir a pie de la letra todas las condiciones que están puestas en el contrato. Anunció entonces la adecuación de una oficina de procedimiento e información para orientar a los conductores que reciban notificaciones durante el mes de diciembre para retomar el proceso sancionatorio en enero de 2016. Va a seguir funcionando el sistema de multas. Se va a citar a todos los multados. Ellos deberán presentarse en la oficina, acatar que han incumplido la ley y recibir la información y un folleto instructivo. Vamos a seguir con el proceso didáctico hasta el 31 de diciembre para a partir del 1 de febrero poner ya en vigencia definitiva. Sobre la proforma presupuestaria de aproximadamente 120 millones de dólares, precisó que por medio de los gabinetes itinerantes se priorizó las necesidades de barrios y parroquias. En primer lugar, tenemos el tema saneamiento urbano y rural. En segundo lugar, la ejecución de un proyecto de fundamental importancia que es el proyecto de regeneración urbana. En tercer lugar, el apoyo a la infraestructura productiva. Por lo que dijo que de no aprobarse hasta el 31 de diciembre, actuará de acuerdo a la ley. ¿Pero qué es lo que dice la ley? Que si no se aprueba a través de los trámites preestablecidos, el presupuesto entra en vigencia por autoridad de la ley. Entonces no es culpa del alcalde el que ese presupuesto tenga que entrar en vigencia por autoridad de la ley. Para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.